Saludos a todos de la clase de hoy, voy a continuarles hablando acerca de los herbicidas y como ellos interactúan en el medio ambiente, pero en esta ocasión voy a estarles hablando acerca de acarreo y volatilización. El acarreo es básicamente el movimiento de partículas finas, ya sea en polvo o acarreado o movido a través del viento. Se asocia al proceso de aplicación como el tamaño de la gota, entre más pequeña esta gota, más fácilmente puede ser transportado por el viento a un lugar donde usted no hizo la aplicación del herbicida y puede incidir en la velocidad del viento o la altura del boom. Se recomienda que aproximadamente 1.3 pies de altura o menos es preferible cuando usted está haciendo aplicaciones de este herbicida directamente al suelo. El movimiento del acarreo puede ser horizontal o vertical y bajo condiciones normales el 5% de lo que usted aplica va a ser afectado por el acarreo. Aquí tenemos una aplicación y ven esta nube que donde se supone que estuvieran aplicándose este producto pues básicamente se mueve a través del viento a otro punto donde usted no hizo la aplicación. Lo ideal es que para usted mantener aproximadamente 1.4% de acarreo la velocidad del viento debe ser menor a 6.7 millas por hora y esa aplicación debe estarse realizando a 36 piezas o presión del equipo de aplicación. Aquí tenemos dos boquillas. Son boquillas que ayudan a controlar el acarreo. Aquí vemos que drift management es excelente y pues tenemos según el manual de T-Jet diferentes boquillas que podemos contrarrestar y manejar mucho mejor en caso de ser necesario el acarreo. Ok, volatilización es básicamente el cambio físico de un plaguicida de líquido sólido a gas para luego ser transportado en la atmósfera. Este proceso puede ocurrir de dos etapas ya sea por evaporación o la dispersión de esos vapores y puede ocurrir durante la aplicación o luego de la aplicación sobre la superficie tratada. En este caso puede ser suelo, planta o agua. La evaporación depende también, ¿verdad? No hay ningún cambio en la identidad química, pero si la presión de vapor aumenta pues el plaguicida será más volátil y obviamente, ¿verdad? Cuando la temperatura aumenta, la evaporación aumenta por lo tanto y en días largos versus días cortos pues vamos a encontrar, ¿verdad? Que la volatilización es mucho más prevalente o más común en los días largos versus los días cortos igual que noche versus día. La evaporación también es afectada por la absorción en el suelo, ¿verdad? Y el coeficiente de partición o cojan afín ese plaguicida en partículas de aire, ¿verdad? O en el aire o en el agua. En suelo húmedo, ¿verdad? Cuando hay más de 4% de humedad, eso es más susceptible a que el plaguicida se volatilice, ¿verdad? Porque está en solución de suelo y hay menos la absorción y puede, ¿verdad? Escapar, la herbicida aumenta cuando aumenta este coeficiente de partición aire versus agua. Aquí tenemos la dispersión de los vapores, ¿verdad? Va a depender de la velocidad del viento, afecta, ¿verdad? Este proceso de difusión en la atmósfera y el flujo de aire, ¿verdad? Sobre las plantas y el suelo pues ayuda a dispersar, ¿verdad? Estos vapores. Aquí piensen que estos son moléculas del producto que usted aplicó y obviamente, ¿verdad? Van a moverse una vez usted haga esa aplicación. Muchas gracias. This work is supported by the USDA, National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas.